Y el alcalde del Distrito Nacional, David Collado, dijo que en conjunto con la Policía Nacional someterán a la justicia a quienes se han sorprendido lanzando basura en las vías públicas. Collado hizo el señalamiento durante un operativo de limpieza y recogida de basura en sectores de la circunscripción 1. No pueden tirar la basura en la calle de manera irresponsable y de que nosotros también vamos a tener la Policía Municipal con ayuda de la Policía Nacional y fiscalizadores que acabamos de nombrar del ayuntamiento para someter a la justicia a las personas que tiren la basura en la calle. Porque esta ciudad es de todos y no tiene colores partidarios. Esto es una gestión que va en beneficio de todos. En el operativo de limpieza que inició el fin de semana se utilizarán 33 camiones de recolección de basura de la compañía ADN Services y cuatro camiones del Cuerpo de Bomberos, los cuales portarán el agua para el aseo de las calles.